Gracias, señor presidente. Buenos días, compañeras de asambleístas, compañeros de asambleístas. Considero de suma importancia este primer debate del Código Ambiental. Quiero, primeramente, felicitarle a la comisión respectiva, porque en parte de las observaciones que lo realicé sí lo han recogido. Quienes vivimos y pertenecemos a la región amazónica sabemos claramente cómo se está destruyendo el medio ambiente. Con una minería ilegal que trabaja hasta en las noches, con una explotación petrolera que todo el país conoce, que está causando daños irreparables al medio ambiente. Una explotación de los bosques causando una desforestación que ya estamos pagando las consecuencias de no haber tenido un control adecuado en este sentido. Yo quiero referirme a dos cosas fundamentales que varios de los compañeros asambleístas que me antecedieron en la palabra. Hay que poner claro, porque si no hacemos así, nosotros ya tenemos como varias maquinarias que han sido retenidas por una explotación ilegal, y lo digo con propiedad en mi provincia, en el Napo. Ya están saliendo algunas de esas maquinarias que fueron detenidas y comprobadas que estaban lavando el oro con el mercurio en muchos ríos. Se valen de muchas artimañas y como la justicia ha perdido el año, ya están saliendo ciertas maquinarias, y lo puedo demostrar con documentos de la Fiscalía. Por eso, yo deseo hacer hincapié en dos temas fundamentales. En el artículo 2, considero plenamente que se debe suprimir la parte que dice se procederá a la respectiva donación a los organismos e instituciones del Estado, que así lo requieran de manera expresa. Creo que se debe suprimir y poner a los gobiernos autónomos descentralizados y la parte pertinente que se refirió el compañero Ángel Bilema, por cuanto Galápagos no tiene el Consejo Provincial. En la parte del artículo 3, comparto plenamente lo que dijo el compañero González y el compañero Bilema. Aquí hay que cerrar las puertas claras para no tener una interpretación diferente. Y en la parte final, para la destrucción se debe hacer luego de haber realizado todos los procesos respectivos judiciales, porque no podemos tampoco caer directamente en una destrucción luego de haber terminado un proceso. Pero aquí es fundamental, compañeros, distinguir aquellos mineros artesanales, aquellos que lavan en los ríos sus cosas pequeñas, con aquellos que usan maquinaria, que ingresan hasta en partes y lo arman en el lugar donde van a explotar los recursos no renovables aéreos que están destruyendo nuestro medio ambiente, hay que aplicar una ley que se cumpla y que vaya en beneficio principalmente de lo que queremos, nuestro medio ambiente. Gracias, señor presidente y compañeros asambleísticos.